¡A continuación se presenta el Grupo Folclórico de la Ciudad de Cultura, generación 1981-1997, del profesor Elías Guerra! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Y la maestra Pilar Jiménez de Georgana para formar este grupo. Durante 17 años, el profesor viajó a Guauchinango a la Casa de Cultura con algunos de sus alumnos para integrar diversas estampas de estados de la República con este grupo de danza. Dando especial difusión a las danzas de Puebla y representando a Guauchinango y sus juntas auxiliares, el ballet se presentó en municipios cercanos, así como en diversos estados de la República como Jalisco, México, Puebla, Tabasco, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, se presentó en el Festival Internacional Cervantino en Malóndiga de Granaditas y abriendo tres veces el Festival Internacional de Puebla, Ciudad Musical. También estuvo presente la inauguración de la Casa de Cultura de Guauchinango con programas en música en vivo, trayendo al escenario muchas de las danzas de la región, como el de Yasóchit y Xochipetla. En 1994 se presentó por primera vez la Romería Internacional de Galicia, España, donde el ballet recorrió 17 ciudades del norte de España y Portugal. Algunos de sus integrantes participaron en giras internacionales con el ballet folclórico de Puebla en Taiwán y Narita, Tokio. Además, el ballet tuvo participación en los canales de radio locales, como XDG y televisiones locales, nacionales, como Televisa y TV Azteca. El ballet folclórico de Casa de Cultura de Guauchinango fue un grupo que se caracterizó por el amor a la danza y nuestra cultura serrana. Más de 60 personas pasaron por las filas distinguidas de este grupo, y aunque algunos de ellos ya no están con vida, como es el caso de la maestra Blanca Margarita Ibarra Carrillo, el maestro Francisco Javier Ibarra Carrillo, Guillermo Domínguez Dimas, Gustavo Castañeda, Erasto Espinosa Espinosa, Pilar Flores, Leticia Pérez Villegas, y los músicos Profesor Alberto Pérez Otero y Ramón del Ángel Hernández. Ellos siempre estarán presentes en nuestro pensamiento y corazón. ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Si es fuerte los aplausos, guauchinando! ¡Claro, estamos de fiesta! Y cómo no, ha pasado mucho, mucho tiempo, pero hoy, después de que no hayan pedido tanto tiempo, después de 26 años, se vuelven a reunir 30 de los integrantes del ballet folclórico de Casa de Cultura de las Generaciones 1981, y 1997. ¡Celebremos junto a ellos el aniversario número 162 de nuestra ciudad! ¡Fuertes los aplausos para el ballet folclórico del profesor Elías Guerra! ¡Fuertes los aplausos para el ballet! ¡Fuertes los aplausos para el ballet! ¡Gracias! Tres flores representan las tres edades floridas del hombre, la alegría e inocencia de los niños, la fuerza y el trabajo de los hombres, y la experiencia y el consejo de los mayores. Con vestimenta de la región de Bochinango, el profesor Elías Guerra dio forma a esta muestra escénica dancística. Con música de cuerda se realiza la reconstrucción de las danzas de Xochipetla, el petrate florido. Sugiere la Casa de Palma que la comunidad construía para la pareja, donde luego de bailar dentro del tejido, baila sobre esa estera que le presenta el petate nuevo. A su vez, la danza de los fiexales es una danza de origen prehispánico que permanece en toda la sierra norte de Puebla. El profesor Elías Guerra, siendo docente en la comunidad de Rosa de Castilla, aprendió esta versión de música y danza con esa cola de listores en la corona que ya no ha visto más. Desde 1964, los quetzales bailan el son del camino, son del gallito, son del coralillo y son de la corona, siempre con sus respectivas reverencias. ¡A Mommy! ¡A mommy! ¡A潘cha! ¡A de mi Trust! ¡A de mi Trust! ¡A the Crypto! ¡A attributes! ¡A,' purpose! ¡Ahh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.